¡Dejaré en la radio! ¡Dejaré en la radio! ¡Dejaré en la radio! ¡Dejaré en México! ¡Bienvenido ya cansado de estar encaradado de verte sufriendo por cada centavo! ¡Dejaré en la radio y vámonos para Miami! ¡Dejaré en corno! ¡Debe en famosa vida de artista! ¡Vivir de canciones, de emociones, de ropa y el mil corazones! ¡Solamente aorten en la radio! ¡Para ganar mi primer millón! ¡Para encontrar la clase grande! ¡Dejaré en México! a tu corazón, yo solo quiero que la gente cante con todos lados de esta canción, que está para esta patria y serizadas por el rebaño. Oh, 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 oh. Quítame, cuéntame, cuéntame escucharte, una buena creación, este será mi primer ¡Gracias! 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!